Lente Regional, noticias y opinión. La policía nacional activó los mecanismos de búsqueda urgente y todas las actividades investigativas del caso, logrando se ubicar en el municipio de El Paujil, donde ella expresa que todo obedeció a una desaparición voluntaria motivada en situaciones personales. ¿La mujer se reencontró con la familia? ¿Qué manifestó con sus seres queridos? Desde luego que una vez se conoció el reporte de esta persona, se tomó contacto con sus familiares, los familiares llegaron hasta el departamento del Caquetá, donde tuvieron el contacto, se dirigieron hasta el departamento del Huila para restablecer nuevamente sus relaciones y determinar con exactitud las circunstancias de su desaparición. Muchas gracias al coronel Javier Navarro por la información que nos brinda esta hora sobre esta mujer que había desaparecido en el departamento del Huila y que fue hallada, reiteramos, en el departamento del Caquetá. Un informe a Andrés Cardoso para Lente Regional, noticias y opinión. Porque tenerlo todo resuelto anticipadamente cuando un ser querido fallece, es tener tranquilidad y sentido de responsabilidad. Un mensaje de Organización La Basílica. A todos los habitantes, ciudadanos y ciudadanas del departamento del Caquetá, hoy quiero darles un cordial y especial saludo y aprovechar para desearles una feliz Navidad y para el año 2018 prosperidad y éxitos. Este departamento, que es departamento de oportunidades para Colombia y sobre el cual hemos puesto los ojos para acompañar con gestión, con desarrollo y con el cariño que desde esta curul podemos brindar. La Personería Municipal de Florencia desea en esta Navidad que la armonía y la paz reine en nuestros hogares y que el próximo año esté colmado de éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.